John Biafara tocó la gloria, la saboreó, llegó a la cima. En 2004, hace ya 18 años, fue campeón de la Copa Libertadores con el Once Caldas. El humilde equipo colombiano que dio el golpe al ganarle la final a Boca Juniors de Carlos Bianchi y Carlos Tevez, entre otros. Aquel equipo pasó a la historia del fútbol cafetero y catapultó a Biafara a la selección Colombia. Sin embargo, hoy y desde hace varios años, su presente es otro. El exjugador está preso en Estados Unidos, a donde fue extraditado en 2019 tras haber sido condenado a 11 años por nexos con el narcotráfico y el llamado Clan del Golfo. Y ahora, después de años en silencio, volvió a hablar. Lo hizo en una entrevista con el diario La Patria y contó cómo es su vida ahora. Acá me he dado cuenta desde que llegué que mi carrera fue notable. Soy una persona reconocida internacionalmente, no solo acá, sino en las otras cárceles en las de que he estado, explicó Biafara, quien sostiene su inocencia. Me relacionaron con gente que nunca conocí. Por fortuna, mucha gente sabe quién soy yo. Nunca sentí apoyo y me utilizaron como un trofeo para mostrarme como un resultado de la lucha contra el narcotráfico, aseguró Biafara, y contó un poco más de su día a día. El cariño de la gente me ha ayudado mucho. Hay momentos complicados, difíciles. Siempre llegan esos momentos en los que se extraña la gente, la familia, los hijos, los amigos, todo. Estar lejos de casa, aceptó el jugador, que sigue mirando fútbol. Como es una cárcel privada, acá tenemos la oportunidad de tener un canal internacional y vemos la Liga Colombiana, reveló. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.